¿Cómo te quitas al defensa de enfrente? Bueno, hoy te traigo 5 combinaciones de drible que te van a servir para eso. Comencemos. Campeón, campeona, bienvenidos a un nuevo video de Switch Basketball. El día de hoy vamos a trabajar en cómo atacar a los defensas en el uno contra uno. Y mira, es que hoy en día, saber jugar en el uno contra uno es una habilidad supremamente importante. ¿Por qué? Porque te hace muchísimo más importante para tu equipo, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo soy capaz de jugar en el uno contra uno, es decir, de pasar al defensa que yo tengo enfrente y empezar a generar desbalances en la defensa, pues me hago mucho más importante para la defensa. Entonces la defensa va a tener que prestarme más atención. Cuando eso ocurre, yo obligo a que la defensa se mueva, a que haya desbalances y esos desbalances pueden, primero, generar espacios para mí para anotar o, segundo, generar espacios para que mis compañeros puedan anotar. Entonces, si tú realmente quieres ser un jugador importante en tu equipo, necesitas mejorar en el uno contra uno. Y hoy estos ejercicios te van a servir muchísimo. Pero, antes de que comencemos, si aún no te has suscrito, por favor, no te olvides de suscribirte. Y si tú crees que este video le puede servir también a alguien más, también puedes compartirlo y así nos ayudas a llegar a más gente. Pero ahora sí, comencemos. El primer combo que vamos a utilizar es un cross drag, es decir, vamos a atacar y vamos a hacer un cambio hacia atrás y vamos a combinarlo con un cambio de ritmo. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Si alguna vez viste a Allen Iverson jugar, te habrás dado cuenta que él era muy bueno hacia el hiendo del cambio por enfrente y de repente, como que parecía que no iba a atacar y en ese momento el defensa o daba un paso hacia adelante o se congelaba y ahí él era el momento en el que atacaba. Entonces, lo que vamos a hacer con este movimiento es imaginarnos que el defensa está al frente, vamos a estar al frente del defensa y vamos a intentar atacarlo. Es decir, por uno de los lados del defensa vamos a intentar salir. Cuando el defensa se mueva para cerrar la línea, hacemos un cambio hacia atrás. Entonces, yo tengo al defensa, intento salir y cambio hacia atrás. Cuando yo cambio hacia atrás, lo que voy a hacer es, voy a hacer un cambio entre las piernas y no vas a salir de inmediato. Lo que vas a hacer es que vas a aguantar el cambio un poco, dejas que flote el balón y atacas ahora así hacia Allen. Entonces, vamos a hacerlo a velocidad media. Primero, yo estoy frente al defensa, vengo frente al defensa, decidí que lo voy a atacar, cambio hacia atrás, cambio y ahora sí ataco el aro. Veámoslo de nuevo. Primero, intento salir, cambio hacia atrás, cambio entre las piernas, demoro y ataco. Para el segundo movimiento, lo que vamos a hacer es, de nuevo, jugar con el cambio, pero esta vez, de alturas. Vamos a cambiar de alturas, lo que significa que también vas a tener que cambiar de velocidad. ¿Cómo funciona este movimiento? De nuevo, siempre lo primero es, intenta salir por un lado del defensa, genera espacio, mantén el espacio, lo que tengas que hacer para que no te pegues al defensa e intenta salir por un lado. Cuando tú haces eso, el defensa tiene que moverse. Si el defensa no se mueve, tú atacas, si el defensa se mueve, entran estos movimientos. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a intentar atacar al defensa y vas a arrancar fuerte, vas a bajar el hombro y vas a driblar fuerte como si fueras a atacar el aro. Te detienes, un, dos, y cambias el balón hacia atrás. Cuando cambies el balón hacia atrás, vas a extender tu cuerpo, mientras dejas flotar el balón, como si ya no fueras a atacar, como si estuvieras renunciando al ataque. Y en ese momento, cuando el defensa da el paso hacia el frente, cambias con un push cross y te vas para el aro. Rápido. Veamos la velocidad media. Entonces, yo estoy frente al defensa o vengo a enfrentar al defensa, lo intento atacar, un, dos, cambio y empujo. Y ahora sí, ataco el aro. Es importante que no coloques nunca la mano debajo del balón. Cuando haces el cambio hacia atrás, deja que la mano flote al lado del balón, es decir, pon tus dedos apuntando hacia la lateral para que el balón siga flotando. Y ahí, es que empujo y ataco. Para el tercer movimiento, vamos a trabajar en nuestro juego sin driblar. Es decir, el movimiento empieza antes de que drible. Es un excelente movimiento que puedes usar cuando recibes la pelota. ¿Cómo funciona? Lo que vas a hacer es, vas a estar frente al defensa. En este caso, ya no hay mucho espacio. Yo necesito hacer que el defensa se mueva. Entonces, lo que vas a hacer es, con un movimiento de pie y de cuerpo, vas a mover al defensa. Un jab fuerte. Al tiempo que yo llevo el pie, llevo todo el peso de mi cuerpo hacia allá. En este momento, el defensa se mueve. Cuando el defensa se mueva, tocas y haces un cambio por enfrente. Después de hacer ese cambio, vas a cruzar el pie y a driblar por atrás. ¿Para qué? Para que el defensa se mueva, cierre la línea y en el momento que crea que tú ya vas a atacar, ahora sí, tú cambias por detrás y ataques el aro. Es un movimiento un poco complejo, pero que si lo aprendes a dominar, vas a dejar muchas veces al defensa regado atrás. Veámoslo a velocidad media. Entonces, yo lo que voy a hacer es recibo el balón, hago un jab, toco y cambio de inmediato. Toco, cambio y voy por detrás después del cambio. Un poco más rápido, entonces yo hago el jab, toco y voy por detrás y ataco hacia el aro. Uy, muy bueno. Ahora seguimos subiendo el nivel. El siguiente movimiento que vamos a hacer va a ser otra vez del drible y vas a intentar atacar. Entonces, en el primer movimiento yo ataco fuerte y una vez pase al defensa lo que voy a hacer es detenerme lo más rápido que pueda y hacer un under drag, es decir, cambiar hacia atrás por entre las piernas, pero esta vez cambias de atrás hacia adelante. ¿Cómo funciona? Estoy frente al defensa y decido atacarlo, ataco la primera vez y me voy a detener. Un, dos y aquí cambio de atrás hacia adelante. Cuando cambies de atrás hacia adelante vas a hacer este movimiento que es un cambio de posición de los pies como si fueras atacar para allá, pero vas a hacer otro cambio de atrás hacia adelante para atacar por el lado que ibas. Entonces, ¿cómo funciona? velocidad media vengo frente al defensa lo intento atacar ataco un, dos voy para allá no cambio y ahora sí ataco hacia el lado. El quinto y último movimiento es una combinación de varios movimientos. Vamos a hacer un punch track y vamos a hacer un cambio entre las piernas y un cambio frontal cambiando de ritmo. ¿Cómo va a funcionar? Si te diste cuenta todos los movimientos arrancan desde hacer mover al defensa. Lo que vas a hacer es manteniendo el espacio intentas atacar y vas a atacar con uno o dos dribles fuertes. Lo importante es que te detengas mismo pie, misma mano. Esta detención se usa cuando el defensa todavía está muy cerca y yo necesito frenar lo más rápido posible para que él se siga moviendo. Entonces, atacas al defensa mismo pie, misma mano haces un punch mueves los pies y ahora vas a hacer un cambio entre las piernas y un cambio frontal para salir por el lado que ibas. Siempre cambia de ritmo, mira dónde está el defensa. Muchas veces en medio de todos estos movimientos yo puedo hacer lecturas que me permiten tomar mejores decisiones. No siempre tiene que ser el movimiento predeterminado, pero si tú tienes ese recurso mucho mejor porque no importa qué tanto se esfuerce el defensa tú siempre vas a tener un recurso para atacar el aro. Entonces, estoy frente al defensa, voy a atacarlo, vamos a velocidad media. Yo lo ataco, driblo, punch, cambio los pies, uno, dos y me voy para allá. Importante en el cambio entre las piernas que gires tu hombro para que el defensa sienta que vas a atacar y puedas atacar por el lado contrario. Campeón, campeona, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no te olvides de dejarnos un like y si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete. Y ya sabes que aquí YouTube te va a dejar un video que te puede interesar. Y ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Switch Basketball. Vamos. Chau.